Para el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Freddy Marrufo Martín, no fue una sorpresa que el juicio político presentado en su contra ante el Congreso del Estado no procediera, ya que todas las pruebas estaban a su favor y contaba con el respaldo de la Auditoría Superior del Estado. Desde conocimiento público hay una demanda de juicio político que se interpuso en mi contra por ahí de marzo del 2017, justo un par de días después de que un servidor fuera nombrado delegado de Sedatu en el Estado de Quintana Roo. Pues bueno, ahora sí que el proceso ha sido debidamente atendido por un servidor, siempre cuando la Comisión Instructora llamó a un servidor para atender cualquier situación, cualquier interrogante y demás. Parte del proceso del juicio político, pues un servidor compareció. La solicitud de juicio político en contra del delegado de la Sedatu fue ingresada en marzo de 2017 por Fidencio Balam y Perla Tumpech, que fungía como síndico y alcaldesa del Ayuntamiento de Cozumel, esta última actual regidora de dicho municipio, por supuestos desvíos e irregularidades en su gestión, por un monto de 405 millones de pesos. Corté todo lo que estaba a mi favor y en mi descargo y bueno, pues tenemos de conocimiento, como todos los medios también ya, que hace poco precisamente la Comisión Instructora ya dictaminó sobre el tema. El resultado es que no procede el juicio político, es infundado, está sustentado en las actuaciones de un servidor, en las actuaciones de la parte demandante y también, por supuesto, en las afirmaciones de la Auditoría Superior del Estado, quien fue consultado con respecto a las imputaciones de este juicio político. Así es que, bueno, pues estamos atentos de lo que se resuelva en el Congreso, somos muy respetuosos del proceso legislativo. Precisamente el diputado Juan Carlos Pereira Escudero, presidente de la Comisión Instructora, fue quien anunció que dicho procedimiento quedó desechado por no cumplir con los causales para proceder y que se trataban de un interés particular que atañen a la percepción del denunciante. Para Notivisión, Rosy Dorado.